Lente Regional, noticias y opinión. Que denominamos búsqueda activa de pacientes, estamos buscando casa cada, comuna por comuna, barrio por barrio y vereda por vereda a los pacientes de 1 a 5 años, de 0 a 5 años, perdón, que no tienen su esquema de vacunación completo, con el único objetivo de cumplir las tasas, de cumplir las metas que tiene el municipio en este tema y además de eso evitar enfermedades inmunoprevenibles. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones y más que todo el llamado para aquellas mamitas que de pronto les falte la vacuna a sus hijos? Bueno, nosotros estamos publicando por las páginas de, por las páginas de redes sociales de nuestro hospital, el cronograma de barrios de visitas donde vamos a ir de veredas, donde vamos a estar, además de eso, pues nosotros tenemos un, aquí en nuestra sede principal y en la sede de la Ciudadela también tenemos todo el día el programa de vacunación. No hay excusa para que la gente venga y diga que no ha sido vacunada porque la orden que hemos impartido desde la gerencia es que toda persona que venga a vacunar a sin cita será vacunada. Tendrán que esperar un ratico, sí, porque habrán personas más en línea, pero de todos modos esa es la orden con un único objetivo de cumplir todas las metas en vacunación que tiene el municipio de Florencia. Doctor, ¿cuáles serían las vacunas que está realizando el Hospital Comunal de la Malvía? No, principalmente todas las vacunas que están dentro del esquema ampliado de inmunización del programa PAI, que son de niños de 0 a 5 años, además de eso toda la vacuna de fiebre amarilla y la ATD en mujeres embarazadas y adultos mayores. ¿Cuánta dosis cuenta el Hospital Comunal de la Malvía? No, el número de dosis te puede decir que tenemos un número suficiente de dosis para cubrir todo el municipio de Florencia. Muchas gracias al doctor Luis Francisco Ruiz, quien es el gerente del Hospital Comunal de las Malvías y da a conocer sobre esta campaña de vacunación. Soy yo, Martín, informando para la Lente Regional. Noticias y Opinión. Muy buenos días, mi nombre es Luisa Fernández, soy psicóloga. Nos encontramos en la institución Bellio Horizonte. El día de hoy vamos a realizar una prueba, vamos a realizar un tamizaje que se llama ASIS, con el fin de poder identificar los niños que se encuentran expuestos o ya son consumidores de sustancias psicoactivas. Es como todo, pero es Luisa. Yo creo en Florencia trabajando por la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!